Si yo regresara de nuevo a la escuela primaria y me pidieran que escribiera una composición acerca de mi verano, tendría una palabra en el papel. Asombroso, porque lo pasé en las reservas indígenas con un equipo de 60 jóvenes nativos estadounidenses quienes estuvieron en las canchas de baloncesto de la reserva contándonos su historia de esperanza sobre cómo Jesús los rescató. Yo tenía un asiento de primera fila en lo maravilloso que Dios estaba haciendo y entonces allí estaba el alce. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema el mensaje en el alce para las cosas con las cuales nos encontramos. Nuestro hijo quien dirige todo el trabajo indígena de nuestra organización estaba manejando una camioneta alquilada hasta nuestro sitio de alojamiento después de un evento con el equipo, cuando de repente allí estaba el alce estrellándose de cabeza contra el parabrisas del lado del chofer, rompiéndolo totalmente y lanzando pedazos de vidrio a la parte de atrás de la camioneta. Corrimos a la escena. Allí estaba nuestra nuera. Ella estaba parada delante de la camioneta chocada repitiendo una y otra vez, Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, Él lo es. Inclusive los policías estaban sorprendidos que no hubiera lesiones significativas. Los vecinos me dijeron de manera vehemente, cosas así no suelen terminar bien. Consideramos es un milagro. Quiero decir, milagro número uno. Obviamente se necesitaron muchas reparaciones, incluyendo una realineación que significaba poner la camioneta en un puente. Y ahí fue cuando hicieron el hallazgo. Encontraron partes sueltas por debajo. Daños que no fueron causados por el accidente y que seguramente hubiesen significado un desastre yendo por el camino. El mecánico explicó lo que hubiera sucedido. Tu camioneta de repente pudo inclinarse hacia adelante y voltearse. Por supuesto, con consecuencias potencialmente mortales. Cuando mi hijo llamó para hablarme de ese inquietante descubrimiento, él comenzó con cuatro palabras que al principio parecían un poco curiosas. Dios envió un alce. Bueno, ¿sabes qué? Sí, Él lo hizo. Para revelar lo que de otra manera nunca se hubiera sabido demasiado tarde. Dios es bueno. Dios es muy bueno. El choque con el alce había revelado más que problemas con una camioneta. Eso arrojó una luz completamente nueva sobre muchas cosas con las que me encuentro, con las que tú te encuentras, con las que todos los humanos encuentran. Desafíos médicos, pérdidas dolorosas, conflictos familiares, grandes decepciones, un golpe financiero. Tal vez es un niño con problemas, una relación rota. ¿Qué tal un corazón roto? Cuando esa situación nos golpea, todo se detiene. Y generalmente nos golpea de repente. Pero, al igual que la noche del alce, Dios siempre está haciendo algo mucho más grande que aquellas cosas que podemos ver. No olvides eso. Dios siempre está haciendo algo mucho más grande que aquello que podemos ver. Vimos el alce. Pero el alce era sólo parte de la historia. La historia real era que Dios estaba usando el alce para prevenir una tragedia mucho más grande y mostrándonos cuán grande es su poder y su amor por nosotros. Hay algunas palabras muy familiares en la afirmación bíblica que es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Está en Romanos 8 28 en el Nuevo Testamento. Esto toma un nuevo significado después de la noche del alce. Dios dispone todas las cosas para el bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Él no dijo que todas las cosas son buenas. Lo que dijo fue, Dios dispone todas las cosas para el bien. La cruz de Jesús no fue buena. Fue horrible. Pero lo que en aquella época parecía ser la mayor tragedia de la historia humana, terminó trayendo el mayor bien de todos los bienes. El pago por nuestro pecado que hace posible la vida con Dios para siempre. Así que cuando un alce de repente se estrella en mi vida, aparentemente arruinando cosas, necesito recordar al Dios de algo más grande, quien está tejiendo un hermoso tapiz que a veces incluye algunos hilón muy oscuros y está utilizando el desorden de hoy para lograr el milagro de mañana. Búscanos en rtm360.org barra una palabra contigo.